Hola hermosas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastips Angie. En esta ocasión les traigo 22 caminos de mesa bien bonitos. Todos los voy a ir realizando en paso a paso, pero quiero que ustedes me ayuden a decidir cuál comenzar primero y así sucesivamente. Como ustedes vean de todos cuál les agrada más y pónganme en comentarios. No sé, por ejemplo, este que estamos viendo aquí, que es el 4, pónganme en comentarios 4 o pónganme, por ejemplo, este que es el 5. En comentarios pónganme el número 5 y así. Yo ya iré viendo cuál les agradó más de acuerdo al número de repetición del mismo número prácticamente. Entonces así es como yo les voy a ir dando prioridad en el paso a paso, princesas. Todos están bien bonitos, por ejemplo, este está muy fácil de hacer, bien bonito, se puede hacer combinado o de un solo color. Y este también está bien bonito, bien fácil. Entonces ustedes elijan cuál quieren que hagamos primero. Vean este, el número 9 está hermoso de rosas. Y como hay muchos de rosas aquí o flores, pues dije yo, ¿cómo me van a decir cuál quieren el de rosas? No, pues hay varios. Entonces se me ocurrió hacer esta mecánica, espero funcione, me regalen manita arriba si les agrada la idea. Y así ustedes podrán colocar en comentarios el numerito del camino de mesa que más les agradó y es el que vamos a ir realizando primero. Así el numerito que esté repetido más veces es el que vamos a ir realizando y así sucesivamente hasta realizarlos todos. Tenemos un año para realizarlos. Están bien bonitos. Vean este también sencillo, pero bien bonito. Este de rosas está hermosísimo. Se le puede dar el largo que ustedes quieran. Ya vieron, divino. Y este pues que son como rombos, también bien bonitos con sus flores al centro. Por acá estamos viendo más de rosas. Espero sean de su agrado o al menos a algunos se ha de su agrado, princesas, para que ustedes me ayuden a decidir cuáles voy a ir realizando primero. Y así sucesivamente. Vean ese de flores. Este otro está súper fácil y bien bonito que luce, ya vieron. Y por acá estamos viendo otro. Este está súper laborioso, pero bien bonito. ¿A poco no? Bueno, es que a mí me encantaron todos. Y obviamente los vamos a ir haciendo todos, pero en secuencia. Ustedes decidirán cuál hacemos primero, princesas. Vean ese de tulipanes, también súper bonito. Pues nos vemos en el próximo tip, hermosas. Bye, bye.